Ha hecho público su titular, Marco Lidio Díaz, en cuanto a una inminente investigación en su contra, incluso habló de una posible orden de captura. De esto platicamos con Juan Francisco Sororzano Fopa y Jorge Luis Donado. Nos da justo el tiempo para las conclusiones, les pido ser breves. Empiezo por usted, licenciado Sororzano Fopa. Digamos, la misma pregunta que hacía ayer. ¿Cómo se leería que hoy hubiera un operativo de adenamiento en la casa del titular de la SAT? Bueno, pues le insisto mucho en que es una represalia en contra del titular de la SAT por haber denunciado estos hechos de corrupción y de defraudación. Segundo, es una forma de deslegitimar la denuncia que presentó para ir de una manera, insisto, después buscar impunidad hacia los actores que son conocidos, pero creo que lo más importante es impunidad hacia los actores desconocidos, aquellos que están detrás de esa estructura de defraudación y que a la fecha no sabemos con certeza quiénes son, aunque nos imaginamos qué personajes políticos están detrás. Entonces, no me extrañaría que se dé esta situación, aunque también hay que acceder que ya es el juzgado cuarto de primera instancia penal, que tiene el control jurisdiccional, y habrá que ver de qué postura toma también los puestos en este caso. Gracias, licenciado Sorosano. Fue para, voy con el licenciado Donado. ¿Cómo se leería, cómo se vería que hoy hubiese un allanamiento en la casa del superintendente Marco Livio Díaz? Mal, definitivamente mal. Independientemente del indicio con el que se contara, no creo o no estimo que sea una medida adecuada en contra de un funcionario que, pues, estimo que ha manejado las cosas de manera correcta y ha sido muy eficaz en el desempeño de sus funciones. Pero creo que le haría un muy mal mensaje. Le haría un muy mal mensaje. tendría que ser demasiado justificado, o sea, debería de, tendría que existir indicios suficientes como para fundamentar la necesidad de una medida tan extrema como lo es el allanamiento. Ahora, les voy a decir una cosa, esto no es primera vez. Hace muchos años se utilizaban los mismos medios y el exceso de fuerza para realizar allanamientos o investigaciones, o sea, pero creo que en términos generales, desde aquella época, desde aquellas épocas y al día de hoy, genera un muy mal mensaje. ¿Usted habla de los tiempos de la CICIC, licenciado Donado? Así es. Bueno, veo el tiempo y resulta que ya la hora no da para más. Gracias a Juan Francisco Sororza Nofopa.